Les queríamos contar de manera súper breve, como solamente para ser presentes que esto es un proceso que lleva bastante tiempo, empezó el año 2016, con múltiples instancias de participación, con un estudio de acompañamiento por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería Profesionales, con muchos estudios en la materia de carácter internacional y nacional, que nos han acompañado durante todo este proceso de generación de propuestas y ya de bajada, de concretar todas las ideas que se fueron presentando durante el diagnóstico y como posibles soluciones. Y durante el 2019, que ya una vez que se había terminado toda la propuesta conceptual, y durante el 2020 también hemos hecho varias exposiciones de propuestas a la industria y a la sociedad civil, en que les vamos a presentar con mayor detalle los contenidos del proyecto de ley. Solamente respecto a la ley corta de distribución, voy a hacer énfasis en el último punto, que tiene relación con la obligación de giro exclusivo de las empresas de distribución. Esto, a propósito de la ley corta, tuvo como objetivo incorporar transparencia al sector, facilitar la contabilidad regulatoria en el sentido de entender bien cuáles son los costos, los ingresos que provienen exclusivamente del negocio regulado y monopólico, y esperamos que sea el primer paso para poder habilitar una mayor competencia en todos los mercados anexos que necesitan estas redes de distribución, y como vamos a ver más adelante, la información que se genera a propósito de esta operación, para poder desarrollar nuevos mercados competitivos y, en última instancia, llegar con mejores productos y servicios a los consumidores finales. Como ha sido anunciado bastamente, la reforma a la distribución se va a dividir en tres proyectos de ley. Lo que nos convoco hoy día es contarles respecto a la portabilidad eléctrica. Esperamos tenerles noticias durante la semana respecto al ingreso a la Cámara de Diputados. Acá ustedes pueden ver las premisas de cada proyecto de ley, en el de portabilidad, lo que pretendemos entregar como mensaje es que el usuario va a tener derecho a elegir a su comercializador de electricidad. Respecto al de calidad de servicio, esperamos que exista un perfeccionamiento del mercado y una modernización del sector que nos permita cumplir con los estándares que los nuevos requerimientos eléctricos están teniendo en la vida diaria de todos nosotros. Y finalmente el de generación distribuida, que esperamos que se incorporen nuevos recursos distribuidos a la red, que se cree valor local y que, por supuesto, implique una reactivación económica, sobre todo en este contexto mundial en el que estamos viviendo hoy día. Ya, entonces, para comenzar respecto del proyecto de ley de portabilidad, lo hemos dividido en esta presentación en tres ejes, que es la habilitación a la comercialización, como decía Gabriela, el derecho a elegir. Luego la modernización de las licitaciones de suministro para que el nuevo esquema pueda ser compatible con un mercado donde existe la comercialización. Y finalmente, en este caso, el gestor de información, que creemos que es un clave para habilitar que le da comercialización simplemente de manera adecuada en el mercado. Entonces, para presentar la primera parte que tiene relación con la incorporación del comercializador, quisimos hacer referencia a lo que, bueno, hoy día se conoce bastante, que es el proyecto de portabilidad financiera y lo que en su momento fue el proyecto de portabilidad en telecomunicaciones. Si uno ve los nombres de los proyectos, podría creer que se parecen, pero en realidad nosotros creemos que el proyecto de portabilidad eléctrico es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque en el caso de la portabilidad de usuarios, ya tenían la opción de elegir un prestador. No había solo una elección. Entonces, en los proyectos, en ese caso de portabilidad, lo que permitían era hacer más eficiente el traspaso de un prestador a otro. Pero en el caso del proyecto de portabilidad eléctrica, nosotros creemos que es más profundo porque lo primero que hace es permitirle a los usuarios tener la opción de elegir. Y obviamente va acompañado de todos unos mecanismos que permiten que esa opción y el cambio de esa elección sea lo más eficiente posible y lo menos costoso para los usuarios. Entonces, por eso nosotros creemos que el proyecto de portabilidad eléctrica es más profundo. Porque lo primero que hace es generar este nuevo actor que le entrega al usuario la posibilidad ahora, sí, de elegir un prestador de servicio. Entonces, aquí justamente lo que queremos mostrar es que la primera propuesta de este proyecto de ley es reconocer formalmente a este nuevo actor que es el comercializador. La pregunta entonces es, bueno, ¿y qué beneficios podría entregar la incorporación de este comercializador en el mercado? Nosotros aquí quisimos plantearlo en tres aspectos. Primero, y lo principal, siempre hemos dicho que esta reforma parte desde el usuario, es que nosotros vemos que entregar el comercializador le va a permitir a los usuarios tener este derecho a elegir. Es a partir de la creación de esta figura que se permite ahora a los usuarios poder elegir un prestador de suministro, cosa que antes no podía hacer. Y de hecho, uno dice, bueno, ¿cuál es el primer beneficio? El primer beneficio directo es que se puede elegir. Y siempre hemos visto en distintas regulaciones que la posibilidad de elegir ya es muy importante. Obviamente que esa posibilidad va aparejado de muchas otras cosas. Y quizás lo importante en este caso es ver qué es lo que se puede elegir. Pues bien, en cuanto a la comercialización, uno puede elegir muchas cosas como la fuente de suministro, el tipo de tarifa, los servicios, digamos, adicionales que pudiera entregar un prestador, o simplemente un trato especial que uno considera que entrega a cierta empresa una fidelización, se podría decir. Entonces, eso para nosotros creemos que es bastante importante incorporarlo para los usuarios eléctricos, cosa que existe en la mayoría de los otros mercados hoy día. Sin embargo, en nuestro mercado pensado principalmente en los clientes regulados, esa posibilidad no existe. Luego, de cara a los oferentes, ahí tenemos esta cita que dice, yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. ¿Qué queremos decir con esto? Que hoy día en el mercado los generadores tienen una vocación que es muy importante, que es desarrollar infraestructura para que exista capacidad de generación en el mercado. Los especializadores tienen una vocación distinta. Ellos no necesariamente están pensando en desarrollar infraestructura. Ellos conocen ciertas características del mercado, conocen distintos agentes, conocen a las demandas y tienen una vocación más bien de gestionar estos distintos activos y pueden armar portafolios más eficientes de generación, pueden conseguir también portafolios de clientes, que finalmente lo que permiten es lo que se muestra en ese diagrama, es conectar cosas que probablemente hoy no se están conectando. Y en ese sentido nosotros creemos que con la incorporación del comercializador sí se van a poder hacer grandes cosas en el mercado eléctrico. Y finalmente, como lo decía recién respecto del mercado, creemos que la incorporación del comercializador va a traer una competencia que por un lado va a permitir mejorar la protección al consumidor y la calidad de servicio que recibe ese consumidor, pensándolo principalmente en calidad comercial, entendiendo que esa es la parte de la calidad de la cual se hace cargo el comercializador, pero que es igual de importante quizás que las otras calidades, sobre todo por los últimos eventos que hemos tenido. Entonces, primero desde el punto de vista del mercado, el comercializador permite ir poniendo presión a una mejora en la calidad, pero además al generar competencia creemos que si uno lo ve de manera sana permite que haya progreso, que haya innovación y que se vayan generando nuevas ideas respecto de este mercado. Ahora, entendiendo esta... incorporando al comercializador y qué son los beneficios que vemos, es importante aclarar cómo lo vamos a incorporar para lograr estos beneficios. Entonces, lo primero es mirarlo desde el punto de vista del usuario. ¿Cómo se vería desde el usuario la incorporación del comercializador? Muy rápidamente, esta figura yo creo que todos los que están, las 201 personas que están presentes la conocen. Tenemos una situación actual que define tres tipos de clientes. Voy a partir desde abajo hacia arriba, en el lado derecho de la lámina. Los clientes regulados, que son aquellos clientes que no tienen una opción de elegir a su suministrador, que tienen por defecto que suministrarse con la empresa distribuidora y para eso hay todos unos procesos tarifarios que definen tarifas específicas para esos usuarios, que no pueden ser modificadas. Tenemos después a los clientes con opción de elegir, que son aquellos clientes que están sobre los 500 kilos y bajo los 5 megas y que pueden elegir ya sea ser suministrado por la distribuidora o bien pueden elegir el régimen libre y ser suministrado directamente, en este caso por un generador. Y finalmente tenemos la opción, o sea, la categoría de clientes libres, son todos los clientes mayores a 5 megas que tienen la libertad de elegir a un comercializador libre, pero no pueden elegir al comercializador regulado que es la distribuidora. Entonces, esa es la situación actual. ¿Y cómo quedaría la nueva situación con esta reforma de cara al cliente? Es lo que vemos aquí. Primero, lo más simple es partir por lo que vamos a llamar usuarios grandes en el proyecto de ley, que son aquellos usuarios nuevamente mayores a 5 megas y básicamente aquí no se mantiene esta posibilidad de conectarse o de suministrarse a través de un generador. Ahí básicamente los generadores tendrían que, de alguna manera, registrarse como comercializadores. No hay mayores exigencias, es simplemente el mismo trato, las mismas exigencias que hay hoy. Pero se incorpora adicionalmente la posibilidad de ser suministrado por un comercializador que no necesariamente tenga activos de generación. En este caso, entonces, el cambio, diríamos, que no es tan radical. Se incorpora un nuevo oferente, pero respecto de las restricciones a la oferta, no hay mayor diferencia, ni tampoco a la protección que deberían tener sus usuarios, entendiendo de nuestra parte que ese mercado funciona de manera sana en el contexto actual y solo sería conveniente incorporar un agente más, que cumpla con las mismas condiciones que se cumplen hoy. Pero en el caso de los usuarios medianos y pequeños, ahí ya tenemos una primera redefinición de los límites que permiten clasificar a estos clientes. Primero, los usuarios pequeños lo hemos definido sobre 20 kilos, entendemos que esto es más o menos el BT1 del futuro, pensando que va a haber mayor electrificación de los consumos, y tenemos posteriormente a los usuarios medianos que están sobre los 20 kilos hasta los 5 megas. En este caso, la alternativa que ya existe va a seguir estando vigente, que es la que estos dos tipos de usuarios pueden suministrarse a través del suministrador regulado, que cumpliría ese rol la empresa distribuidora, o bien podría suministrarse a través de un comercializador. Pero en este caso ya hay una pequeña diferencia, porque este comercializador sí tendría que cumplir algunos criterios adicionales a los que se cumplen hoy, por ejemplo, en el mercado libre. Mire, ¿cuáles son esos? Más que nada, transparencia y claridad respecto de las tarifas que se ofrecen. La idea justamente es que en este mercado, en este segmento de usuarios, creemos que hay que tener un poco, un mayor de protección un poco más allá, no necesariamente para el usuario mediano y pequeño se van a considerar los mismos niveles de protección, pero sí creemos que es importante regular de cierta manera la forma en que se le hacen las ofertas a este grupo de usuarios y la forma en que interactúan con el mercado. Eso es entonces cómo se vería la incorporación del comercializador de cara al usuario. Ahora veámoslo desde el punto de vista del mercado. También, muy rápidamente, lo que tenemos hoy, principalmente, es el mercado mayorista, el mercado spot, en el que participan los generadores, no pueden participar otros agentes, tienen que tener activos de generación, y esos generadores representan a sus clientes. Pues bien, ¿cómo quedaría ahora la situación con la introducción del comercializador? Primero, lo más simple, es que el comercializador tendría acceso al mercado spot. Por lo tanto, podría ser un agente más que retira energía del mercado para suministrar a sus clientes y de esa manera tiene que cumplir con todos los compromisos asociados a ese mercado. Si es que no tiene generación, más que nada, tiene una exposición mayor que tendría que garantizar de acuerdo a lo que hoy ya establece la regulación. Una segunda opción, que es igual de viable, es que este mismo comercializador, que pudiendo acceder al mercado spot, también decía tener contrato de suministro con generadores, pero más que nada para hacerle un traspaso a sus clientes. En ese caso, también vemos que esa figura se podría crear. Y la siguiente opción es tener algo un poco más dinámico, en el que el comercializador puede entregarle suministro a los usuarios, podría también contratar servicios desde la demanda, puede también comprarle energía a los mismos generadores o bien venderle a esos mismos generadores con contratos bilaterales y puede por lo mismo tener ahora una posición un poco distinta del mercado spot, porque teniendo una relación con los generadores podría ser exentario o deficitario. Entonces, esto es en general todo lo que nosotros creemos que puede pasar dentro de la participación del comercializador en el mercado mayorista. Ahora veamos cómo quedaría la situación del comercializador de cara a las interacciones entre los mercados. Lo primero es que, para que un comercializador pueda empezar a operar en el mercado, se requiere, como aparece en el cuadro de la esquina superior a la derecha, se requieren licencias para poder operar, las cuales entregaría la Comisión Nacional de Energía con unos requisitos que van a depender del tipo de comercialización que se quiera hacer. Pero de manera general, uno puede decir que van a haber requisitos administrativos, asegurarse que las empresas estén bien constituidas, básicamente, que tengan una solvencia, no necesariamente de cara al mercado eléctrico, sino que una solvencia en cuanto a espaldas financieras, sobre todo pensando en el número de clientes que podrían atender, y que además esté bien resguardada la cadena de pagos en su participación en el mercado mayorista. Y por último, y aquí obviamente van a haber muchas diferencias en las licencias, dependiendo del tipo de comercialización a la cual se quiera acceder, si es que uno va a llegar solo con los clientes grandes, o bien quiere, de alguna manera, ir llegando a los clientes medianos y pequeños, uno podría ir exigiendo mayores niveles de protección al usuario, principalmente pensando en la forma en que se va a hacer marketing, en la forma en que se van a presentar las tarifas, etcétera. Pero una vez entregada esa licencia, el comercializador ya puede empezar a operar, y en este esquema que se está proponiendo en el proyecto de distribución, el comercializador sería la contraparte única de los usuarios. ¿Qué significa eso? Que el comercializador hace la facturación completa hacia el usuario, de todo lo en la cadena de suministro necesaria para abastecer a ese usuario, el usuario obviamente le hace pago al comercializador, y es este comercializador el que posteriormente tiene que hacer pago de los usos de los sistemas de transporte. Y además, ahí dependiendo de la opción de cada comercializador, tendrá que ver cómo también se hace cargo de pagar el suministro de energía que, de alguna manera, él tiene contratado. Eso sería la forma, entonces, en que interactuarían los agentes con la comercialización. Lo importante ahora es ver, entendiendo toda esta figura, es cómo hacemos que esto sea coherente con el mecanismo o la forma natural que tenemos hoy de suministrar a los clientes regulados. Y para eso, entonces, vamos a pasar a revisar los aspectos asociados a las licitaciones de suministro. Dejo con ustedes ahora a Martín Osorio. Acá, por mientras instale a Martín, creo que es importante resaltar algo que es un principio que hemos adaptado como criterio de base del proyecto de ley, y que esperamos que cuando ya sea público y todos lo puedan revisar, sea algo que vean y que tengan permanentemente a la vista cuando lo estén leyendo, es que esperamos que el desarrollo reglamentario de todas estas materias sea muy rico, muy participativo, hacer un proceso en que todos puedan participar, entendiendo que, si bien nuestra ley hasta el momento, nuestra ley general de servicios eléctricos hasta el momento, ha sido una ley de bastante detalle, creemos que, dadas las condiciones como avanza el mercado, como avanza las tecnologías, existe una necesidad, un imperativo, y una necesidad de hacer un cambio en la técnica regulatoria que nos permita tener mayor flexibilidad operacional y, al mismo tiempo, que nos permita, como industria, ir creciendo sin tener tantas amarras a nivel legal. Por eso, también era importante resaltar que esto, el ingreso del proyecto de ley para nosotros, como el equipo que está trabajando, es un hito muy importante, pero creemos que el desarrollo reglamentario que viene después va a ser igual o incluso más importante que esto. Bien, vamos a hacer una revisión entonces de qué implicancias tiene la incorporación del comercializador en las licitaciones de suministro que están contenidas en la ley. Y para esto, bueno, lo primero que vemos es que el comercializador incorpora una apertura hacia la competencia y, en ese sentido, las licitaciones de suministro van a tener que también compatibilizarse con esta nueva apertura de la competencia y tener un esquema un poco más flexible de lo que tiene actualmente la legislación. Y en términos resumidos, que vamos a ver a continuación también, pero en términos resumidos, la idea es habilitar a la Comisión Nacional de Energía para que pueda generar un portafolio de distintos tipos de contratos, de corto, mediano y largo plazo. De tal manera de tener un portafolio óptimo para el abastecimiento de la demanda que se encuentre en condición de regulado y no haya optado al régimen de la comercialización. En este sentido, tenemos entonces la posibilidad de establecer visitaciones de largo plazo o contratos de largo plazo que permitan también el desarrollo de infraestructura nueva para que pueda participar con su oferta y que puedan también incluir condiciones de tipo take or pay de tal manera de mitigar algunos riesgos que enfrentarían los contratos con la incorporación de la comercialización. También contratos de mediano plazo que permiten finalmente equiparar la demanda con la cantidad de suministro contratado y licitaciones de muy corto plazo que van a ser el ajuste más fino frente a cambios repentinos en condiciones de oferta y de demanda. Esto también va a requerir un mecanismo de transición para poder hacer valer los contratos que están actualmente licitados para una transición paulatina al mecanismo de comercialización. Lo que hemos visto de los últimos resultados de licitación es que los precios han ido bajando pero particularmente la licitación hace un vehículo importante para que nuevos actores y particularmente con nuevos proyectos de generación se incorporen al mercado y eso lo vemos como algo positivo y algo que hay que seguir rescatando. Ahora, el diseño de los volúmenes de licitación o sea, de las licitaciones que hemos ido realizando se condicen con las proyecciones de demanda que vemos hacia el futuro de tal manera de poder calzar la demanda total con los contratos que tenemos adjudicados. Sin embargo, con la incorporación del comercializador las proyecciones de demanda futura que requiere abastecer el suministro se ven un poco más inciertas y eso incorpora una dificultad al diseño de las licitaciones de suministro. Y la pregunta entonces es ¿cómo compatibilizar las licitaciones con esta apertura a la comercialización? En primer lugar se ha planteado como muy importante que los beneficios de la apertura a la competencia que nos están proporcionando la incorporación a la comercialización llegue a todos los clientes y no solamente a los clientes más grandes sino que llegue también a los clientes residenciales. Y eso plantea un desafío entonces de cómo hacer convivir un mercado de contratos de largo plazo como son los de la comercialización con contratos de comercializadores que usualmente están relacionados con contratos de corto plazo. Y con esto queremos decir que los contratos de largo plazo enfrentan entonces un riesgo importante en la demanda producto de la incerteza del suministro que va a ser requerido en el futuro dado que los clientes van a poder ir cambiando de opción van a poder ir yendo hacia la condición de ser abastecido por un comercializador y se genera entonces incertidumbre respecto a decir los contratos de largo plazo van a poder abastecer el consumo que inicialmente habían sido definidos para ellos. Luego entonces para poder lograr tener un mercado de contratos de largo plazo económico vamos a necesitar mitigar los riesgos de este tipo de contratos para que la apertura de la competencia no reste la posibilidad de obtener contratos de bajo precio en este tipo de mercado. Con eso queremos decir en fondo que no queremos que los contratos de largo plazo que han sido firmados o los próximos que se van a firmar frente a riesgos excesivos respecto del suministro que van a finalmente abastecer y que vemos que las licitaciones pueden ser un mecanismo tan eficiente como la comercialización para poder abastecer el suministro de los clientes y por lo tanto lo vamos a mantener como un medio también para proteger a los clientes y particularmente a los clientes regulados más pequeños para darle una opción de suministro alternativo de largo plazo para lo cual vamos a buscar las condiciones más competitivas para obtener ese tipo de suministro. Y también mantener este esquema de contratos de largo plazo también brinda una opción para la oferta de encontrar un espacio de contratos de largo plazo donde puedan desarrollar proyectos y entregar precios bajos por ese suministro. Y así entonces la propuesta busca flexibilizar un poco la forma en la cual se generan los contratos y se diseñan los contratos con los cuales se van a abastecer a los clientes regulados con contratos de energía base como se como aparece en la lámina que asegura el suministro para todos los usuarios pequeños usuarios pequeños que pueden estar en la condición de regulado y también aquellos que están en la condición de haberse ido a la comercialización pero que en cualquier minuto podrían volver al esquema regulado y por lo tanto esquemas de energía base busca satisfacer los requerimientos de estos pequeños usuarios para que pueda tener el suministro disponible en cualquier minuto que quiera volver al esquema regulado contratos también variables de menor plazo para hacer los ajustes entre la energía base que se tiene contratada de largo plazo y la demanda proyectada hacia el futuro de los clientes medianos y pequeños que se mantengan en el régimen regulado y finalmente también un esquema de licitaciones de muy corto plazo o de energía de déficit para hacer el ajuste fino con un mercado de corto plazo que va a estar más desarrollado producto de la aparición del comercializador para proteger entonces los usuarios finales que se queden en el esquema de energía regulada entonces tendríamos estos contratos de energía base que se realizarían con una anticipación de al menos tres años la cantidad por la cual se van a dimensionar este tipo de bloques va a buscar abastecer como les mencionaba a todos los pequeños usuarios pequeños usuarios que incluso aquellos que se han cambiado de régimen poder tener el suministro ya contratado y para eso buscar contratos de largo plazo de tal manera de obtener los precios más bajos posibles para el abastecimiento de ese suministro y para tener este tipo de contrato entonces habilitarlos a que esas licitaciones pueden estar o no destinadas a contratos que sean respaldados por una infraestructura también que puedan tener la posibilidad de tener algún grado de nivel de pago garantizado o nivel de take or pay dentro del establecimiento de sus contratos de tal manera que la oferta de estos contratos de largo plazo pueda tener atenuados los riesgos respecto de la demanda y también definir cuáles son los órdenes de mérito que se van a despachar a estos contratos para darle privilegio a aquellos contratos de más largo plazo una vez que uno tiene una energía base contratada destinada principalmente a los clientes pequeños uno busca complementar el suministro contratado para abastecer a los usuarios medianos que se mantengan en el esquema regulado con contratos de mediano plazo de hasta 10 años cuya anticipación antelación a la licitación puede ser de al menos 12 meses también pueden ser realizados con mayor antelación y el diseño de este tipo de contratos lo que busca justamente es saldar la diferencia entre la energía base que se tiene contratada y las proyecciones de mediano plazo no de largo plazo sino solamente de mediano plazo del suministro de los clientes medianos también estarían habilitados este tipo de contratos a condiciones de decor pay o incluso a desarrollo de una infraestructura pero entendemos que el foco de ese tipo de medidas van a estar más orientados a la energía base que a la energía variable sin embargo igual van a estar permitido algún tipo de de este tipo de condiciones para tener una condición más flexible en el momento de diseñar las licitaciones de mediano corto y muy corto plazo y finalmente entonces las licitaciones de déficit que son para saldar las diferencias de muy corto plazo entre el suministro contratado y las proyecciones de energía principalmente variaciones importantes en el corto plazo de la demanda y que son licitaciones con duración menor y tener asociados mecanismos de decor pay y de infraestructura si van a estar definidos cuál es el orden de mérito que va a tener este tipo de contratos respecto a los contratos anteriores señalados ahora para incorporar este tipo de energía o de para incorporar la comercialización lo que vemos entonces es que una porción de la energía que hoy en día se encuentra regulada va a pasar a este esquema y una alternativa que se ha planteado por parte de varios actores es seguir levantando el límite de potencia que puede optar a la categoría libre para que estos sean abastecidos por la comercialización lo que nosotros vemos por ejemplo de cambiar el límite de 500 kilos a 100 kilos es que solamente un volumen pequeño dentro de la demanda total energía regulada estaría con opción de cambiar de régimen y uno de los principios de este proyecto de ley es que todos los clientes puedan tener la opción de elegir y por lo tanto que los beneficios de la comercialización pueden llegar a todos los clientes incluso los clientes residenciales por lo tanto este mecanismo de solamente levantar el límite de potencia para ir incorporando la comercialización gradualmente no nos va a permitir en el corto plazo que los clientes residenciales puedan acceder a este beneficio y por lo tanto lo que se está pensando más bien es una propuesta alternativa en que la comercialización pueda llegar a los clientes residenciales y permite una implementación paulatina del régimen de comercialización para la convivencia con los contratos de suministro ya firmado y eso implica entonces un periodo de marcha blanco o esquema de programas pilotos de tal manera que los contratos existentes mantengan cierto nivel de protección en cuanto a cómo va a ir cambiando su régimen de energía abastecida con la incorporación de estos nuevos actores de comercialización y así por ejemplo se propone que una forma de incorporar paulatinamente este mecanismo es ir haciendo por zonas permitiendo este cambio de tal manera que los contratos existentes no vayan perdiendo bruscamente el suministro que tienen contratados sino que paulatinamente a la medida que diferentes zonas o comunas vayan incorporándose al mecanismo de comercialización y de esta manera va adecuándose gradualmente el traspaso de clientes regulados al régimen de comercialización ya bueno como última parte de esta presentación les queremos presentar el tercer eje del proyecto que consiste en la incorporación o el reconocimiento de un nuevo agente de mercado que va a ser el gestor de información ya perdón estábamos teniendo un problema nuevamente técnico perdón bueno como hemos visto a lo largo de la mañana y también durante la pandemia es muy evidente todas las cosas buenas que se pueden hacer con la tecnología con los datos con la información que tenemos disponible pero hay muchas veces que también pueden ser mal utilizados como lo hicimos nosotros hoy día durante la mañana pero bueno también existe la posibilidad de hacer las cosas bien como cuando el ministerio consiguió la licencia que permitía que todas las personas que quisieran se conectaran y si bien de esto el número de participantes llegamos a 214 más del doble de los que teníamos cuando partió esto entonces bueno como solamente para ser más patente el ejemplo de lo importante que utilizar los recursos que tenemos disponibles de manera adecuada a través de personas expertas en lo que está pasando entonces bueno ¿a qué esperamos que haga el gestor de información? primero que garantice el acceso equitativo a la información acá como la bajada directa es que se reduzca la asimetría de información entre los actores que recopilan la información y también los que recopilan la información y los que quieren utilizarla para efectos de hacer mejores ofertas hacer ofertas personalizadas atender a los clientes de una manera distinta más innovadora con lo que sea que los nuevos actores del mercado quieran hacer y por otro lado también esperamos que proteja los datos personales de los usuarios entendiendo que si bien los datos pueden tener como una múltiple función que nos pueden ayudar mucho a gestionar mejor todo el servicio también tenemos que respetar que puede haber usuarios que no quieren que sus datos se utilicen de esa forma y que como dueños como personas que generan el dato son los dueños y por lo tanto tenemos que resguardarlo en todo momento el diseño de este nuevo actor que estamos contemplando de este nuevo agente es que sea un organismo licitado independiente por lo menos de 10 años después voy a hablar sobre ese plazo y por qué hago énfasis a lo menos y luego resaltar también que según la experiencia comparada esto ha funcionado de manera súper exitosa en otros países Reino Unido Dinamarca Holanda Noruega bueno ¿cuáles son las principales las principales funciones del gestor? primero esto lo vamos a dividir en dos ejes como habilitador de mercado y como un actor que va a ser el encargado de hacer los balances económicos que ocurran de todas las transferencias que ocurran en las redes de distribución ¿a qué nos referimos con habilitador de mercado? esperamos que a través de la plataforma que esté disponible en línea a la que van a poder acceder todos los usuarios exista un acceso libre a las tarifas que estén completamente actualizadas de manera permanente y que esto permita a los usuarios tener permanente acceso a las alternativas de precios y servicios que están disponibles en el mercado y luego también que esto es importante de resaltar esperamos que todas las ofertas que estén disponibles en la página van a ser aquellas que sean vigentes al momento en el que están disponibles y por lo tanto va a ser necesario que estén en esta plataforma para va a ser necesario que estén en esta plataforma para que el usuario pueda acceder a ella y esto tiene como un sentido que es súper claro que como dijimos al principio esta ley está pensada con un poco importante de desarrollo en la industria pero principalmente estaba pensada desde cuáles son las posibilidades que vamos a dar a los clientes y entendiendo eso creemos que es clave para que esto funcione de la manera en que la estamos pensando es que los clientes puedan tener la posibilidad real de comparar y de saber qué es lo que están eligiendo bueno desde el punto de vista ya del mercado como 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 agente que realiza balances económicos de las transferencias de energía potencia a los peajes por el uso de red entendemos que toda esta creación de un de un aumento importante de clientes libres y todas las transacciones que se van a dar en la red de distribución hacen completamente inviable mantener el modelo que tenemos hoy día y que se siga considerando cada contrato individualmente para efectos de ciertos cálculos regulatorios como el PMM y que es inviable que el coordinador haga ese trabajo por lo tanto una de las funciones también que se le entrega a este actor es justamente hacer esos balances y entregarlo de manera agregada al coordinador entonces ¿cuáles son las principales características de este gestor? primero que es un organismo independiente que va a tener patrimonio propio el mecanismo de financiamiento es el mismo que se utiliza hoy día para el coordinador para el panel y para el estudio de la franja esto tiene un objetivo súper claro y es que si bien el costo de implementación y de operación de este organismo va a ser estudiado que se los voy a explicar más adelante a propósito de la transición y cómo vamos a implementar esto creemos que la independencia que debe mantener respecto a todo el sector con todo el sector me refiero no solo a la industria misma a las empresas a las compañías que participan en el mercado sino también a los reguladores a las autoridades por el tipo de información que va a manejar que la estamos entendiendo como un activo de carácter esencial en términos de competencia es importante que siempre se mantenga independiente desde todo punto de vista luego con giro exclusivo y acá también quiero hacer especial énfasis en esto este actor no va a poder tener participación ni por sí misma ni a través de compañías relacionadas en ninguna otra empresa que participe en el sector eléctrico en Chile y esto es entendiendo lo que les decía antes como el nivel de información que va a manejar este órgano es de tal importancia que creemos que no es compatible que un organismo que va a tener todo este control de todos los datos de todas las transacciones que están ocurriendo en todos los mercados anexos a la distribución pueda tener algún tipo de conflicto de interés en relación a quién le entrega esa información y con qué la entrega no me refiero solo al actor al que se la entrega sino también a la oportunidad en que hace entrega esta información porque claramente en un mercado así de dinámico no es lo mismo obtener la información un día a obtenerla un mes después o dos semanas después y por último va a ser un organismo licitado con esto esperamos que si bien es un monopolio va a ser un monopolio la forma de implementarlo es a través de una competencia por la CAMSA y por lo tanto esperamos que esa licitación se dé en condiciones competitivas hemos estudiado bastante como el tipo de empresas que podrían querer prestar este servicio a nivel internacional y creemos que más bien y que por lo mismo tiene sentido lo que les decía antes del giro exclusivo es que van a ser empresas que tienen otro foco que no están pensando en el desarrollo de la industria energética sino que están pensando en las tecnologías en el desarrollo de algoritmos en la utilización de inteligencia artificial y de todos los recursos que eso nos puede entregar y esto es un modelo que es aplicable no solamente al sector eléctrico por supuesto bueno como les decía antes hay un tema importante y es que esto es un agente que es completamente nuevo por lo tanto consideramos muy importante dentro de la transición y esto es uno de los artículos transitorios más largos del proyecto de ley incluye la realización de un estudio de costo y en este estudio de costo obviamente lo central no es únicamente determinar cuánto va a costar prestar el servicio sino todos estos otros elementos que pueden ver ahí en la lámina primero los plazos y con esto y a esto vuelvo cuando les decía que decíamos mínimo de 10 años que fue lo que quedó en el texto del proyecto y es que necesitamos entender o determinar una duración óptima del servicio y qué entendemos por duración óptima primero que se asegure la continuidad y que permita aprovechar economías de ámbito de escalada de que si está un actor prestando el servicio por el tiempo que sea que estimemos que sea el óptimo pero al mismo tiempo no podemos tener a un monopolio permanentemente asegurado con que va a tener que prestar ese servicio porque eso desde el punto de vista desde el punto de vista de desarrollo del mercado normalmente detiene la innovación y eso es algo que no queremos esperamos que esta gente se convierta en un ejemplo de gestión y de utilización de datos de la manera correcta y que sea un modelo incluso exportable en el largo plazo luego respecto al manejo de la información acá hay un tema que es muy importante que tiene que ver con los estándares de seguridad y los estándares de seguridad se tienen que revisar en varias instancias de la operación de esta gente en el mercado primero entendemos que la recolección se va a seguir haciendo a través de la red esto va a seguir siendo una obligación de la distribuidora pero una vez que bueno ya estoy entendiendo porque la recolección de datos la estamos considerando un servicio de la red misma pero luego una vez que esta información llega al gestor de información existen distintas fases primero está el almacenamiento de ella que tiene que ver con las bases de datos con que cómo vamos a mantener esa información segura en ese lugar luego cómo la gestionamos la utilización ya propiamente la utilización concreta de los datos para tomar decisiones para hacer distintas ofertas y por último el traspaso de los datos que en esas transferencias cuando hay agentes del mercado que requieran ciertos datos para poder desarrollar sus negocios y servicios ese traspaso se tiene que hacer también bajo ciertas condiciones y exigiendo estándares básicos a quienes están pidiendo estos datos para por supuesto mantener la seguridad de los usuarios y por último respecto a los costos de servicio esperamos que este estudio nos permita tener un orden de magnitud respecto a los niveles de inversión que se necesitan a cuáles son los costos de la operación nosotros tenemos estas estimaciones hemos usado distintos modelos internacionales acá esto varía mucho porque depende de si es que el gestor es dueño de los equipos de medida depende de si es que tiene que participar desde el momento de la recolección de los datos o no depende de los tamaños de los mercados por supuesto y también hemos usado como a nivel de comparación los costos que tenemos de nuestro coordinador eléctrico nacional sin embargo dado lo que hemos conversado todo este rato creemos que es importante tener un orden distinto y tener como más certeza respecto a todas estas estimaciones que hemos hecho y bueno también importante resaltar que justamente para que funcione que la licitación sea competitiva este costo se va a mantener con carácter reservado hasta que se desarrolle la licitación ya esta parte es súper importante y con esto termino lo del gestor y es mostrarles cómo pretendemos que se dé como esta transición y esto ¿por qué? porque hoy día entendemos que para que se dé la comercialización lo que les contaba Martín recién respecto a las formas en que podemos ir habilitando que nuevos actores participen o usuarios elijan a sus comercializadores esta herramienta es clave o sea no conseguimos un mercado de comercialización completamente desarrollado sin que exista una entidad de estas características pero también como por todas las complejidades que tiene un proceso y la implementación de un agente de este tipo vemos que es necesario entenderlo también como a nivel progresivo y que si bien acá no hay un contrato o muchos contratos que respetar y dar señales de regulatorias claras creemos que también era importante hacer un proceso de transición no en este caso por respetar como el estatus hubo sino porque justamente necesitamos tener como una mayor certeza del tren como programático al que nos va a llevar esta ley entonces si ustedes ven acá en la presentación tenemos una plataforma del coordinador esta plataforma yo creo que los que están viendo la presentación la conocen que partió no como una plataforma sino que partió como un simple listado de clientes que tenían la posibilidad de ser traspasados de regulados a libre Martín me ah ¿qué pasó? Martín me está saboteando la parte del gestor no le gustó mucho se me sacó la presentación de la pantalla pero igual la puedo ver así que voy a seguir bueno esta plataforma como les decía partió como partió como un simple listado que se ha ido alimentando ahora se han tenido la oportunidad de verlo la última modificación a la nueva técnica de distribución agrego una serie de nuevos requisitos de información de los usuarios que la idea es que vayan alimentando esta plataforma de información luego esperamos que en el mediano plazo se puedan implementar de manera más fácil o de manera distinta todos los sistemas de medición monitoreo y control que permitan ir obteniendo los datos ya no de manera artesanal sino que de manera automatizada y por último esperamos que en la última fase cuando ya haya una cantidad de clientes importantes que esté accediendo o que ya estemos operando en régimen con la comercialización esté completamente implementado el gestor de información con todo lo que eso implica de etapas previas que estábamos mencionando recién ya pues Martín para desabotirme bueno acá viene que acá le voy a le voy a traspasar de nuevo la palabra a Marco porque esto ya es como a modo de cierre de la presentación que hacemos un resumen de todo lo que estamos viendo están ahí los tres ejes la incorporación de la comercialización la flexibilización de las licitaciones y por último la habilitación del gestor muchas gracias bueno efectivamente aquí estamos viendo el resumen de lo que hemos presentado hoy la verdad es que es un proyecto que tiene bastantes detalles yo he estado viendo las preguntas del chat y efectivamente me imagino que hay dudas pero en concreto quizás lo más importante aquí y revisando aquellas preguntas es que el proyecto de ley creo que lo mencionó Gabriel al principio este proyecto de ley busca de alguna manera generar espacios habilitantes y generar mecanismos más flexibles para que el mercado pueda ir de alguna manera ajustándose pero a nivel legal se entregan habilitaciones para que después más bien a nivel reglamentario se puedan ir verificando o analizando aquellos detalles más prácticos de la implementación que justamente requieren un tratamiento distinto porque el mercado va a ir cambiando porque hay ciertas cosas que creemos que van a ir pasando entonces hay elementos que conviene dejar más bien a nivel reglamentario para que no queden amarrados en una ley que sea tan específica y que esta ley tenga un carácter más bien de habilitante para que se generen los espacios y todas estas interacciones que nosotros estamos presentando aquí puedan ocurrir más que nada comentarles ya cerrando lo que hemos presentado respecto del proyecto de portabilidad que efectivamente aquí estamos abordando creemos que uno de los elementos más relevantes de lo que es la reforma completa a la distribución como nos han preguntado en hartas partes este proyecto por sí mismo si es completo si es coherente lo que sí es que creemos que efectivamente la reforma completa a la distribución requiere de los otros elementos que se van incorporando de manera posterior en la medida que justamente vayamos avanzando con estas discusiones y creemos que cuando ya esté cada uno de los proyectos por sí solo va a ir aportando beneficio y cuando los tres ya puedan estar de alguna manera incorporados a la regulación creemos que se va a generar este ambiente más completo para que el mercado completo eléctrico y en particular la distribución tenga más dinamismo y permita que se generen hoy día todas las cosas que podemos ver en otros mercados en honor al tiempo y sobre todo considerando los problemas que tuvimos al inicio que de alguna manera ya hemos ido resolviendo a mí me gustaría más que nada que pudiéramos entender cómo podemos continuar este proceso de comunicación y de participación para ir conociendo el proyecto ley entonces lo primero es que esta presentación fue grabada nosotros la vamos a disponibilizar para que todos puedan volver a verla y nuestra intención es que nos vayan solicitando reuniones todos aquellos que tengan el interés de conocer más detalles vamos a ir agendando aquellas reuniones la idea principalmente es que si es que obviamente existen asociaciones gremiales que agrupan algunos actores creemos que por conveniencia nomás podría ser interesante comenzar por reunirnos con esos actores para tratar de resolver la mayor cantidad de dudas de manera agrupada y si posteriormente a esas reuniones siguen habiendo dudas más particulares de empresas específicas tampoco hay ningún problema en reunirnos con ellos para revisar aquellas dudas pero la idea es de alguna manera ir teniendo las presentaciones cada vez con menos gente para ir llegando a los detalles pero tratando de aprovechar de buena forma las tecnologías que nos permiten tener estas reuniones más masivas de todos modos también lo preguntaban el articulado se va a conocer una vez que se presente el proyecto en la cámara como les habíamos dicho inicialmente eso debería ocurrir dentro de los próximos días y sería interesante también si es que en algún momento ustedes conocen el proyecto de ley que si tienen dudas respecto de lo que está redactado si ustedes consideran que lo que nosotros presentamos de alguna manera no es exactamente lo que entienden también de la redacción también podemos reunirnos y revisarlos para entender qué es lo que se quiso decir y si en algún minuto requiere un ajuste obviamente estamos totalmente dispuestos a hacerlo con eso yo simplemente y aprovechando que quedan 15 minutos quisiera dar unas palabras cinco palabras no más para ver cómo continuamos con este proceso que impresión les da la presentación que acabamos de hacer y si es que de lo que yo acabo de comentarles respecto de los pasos a seguir tienen alguna sugerencia o algún comentario sería interesante quizás no es este el momento para entrar en detalles de los contenidos del proyecto de ley porque como lo dijimos vamos a tener instancias más adelante pero sí para ver temas administrativos creo que es bueno aprovechar estos 15 minutos que nos quedan así que si pueden ir levantando la mano para hacerlo de manera ordenada yo mismo puedo ir entregando la palabra a aquellos que quieran plantear sus impresiones o comentarios más generales o conocer cómo va a seguir avanzando este proceso no veo mayores preguntas entonces lo que vamos a hacer es enviarle a todos aquellos que le enviamos la primera cita un link donde van a poder encontrar la presentación obviamente la grabación de la presentación por lo pesada que no podemos compartirla directamente pero si le podemos dejar habilitado un link para que ahí la puedan descargar todos los interesados pueden compartirlo con sus asociados y con todos aquellos que no pudieron participar de la reunión eso sería entonces la presentación de hoy les volvemos a reiterar las disculpas por los inconvenientes del inicio y quedamos completamente disponibles para seguir avanzando en las discusiones que vamos a tener en toda la tramitación de este proyecto de ley así que muchísimas gracias a todos y estamos atentos a sus comentarios adiós muchas gracias muchas gracias gracias a todos por participar chau 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 chau